Se jugó la jornada 35 de la Premier League. Arsenal derrotó por 2 a 0 en su visita al Newcastle. Arsenal aún sigue en la pelea tras superar una dura prueba ante Newcastle. Manchester United perdió por 1 a 0 en su visita al West Ham. De Gea no pudo contener el débil remate de Ben Rahmah, que significó la derrota del Manchester United. El Borussia Dortmund goleó por 6 a 0 al Wolfsburgo y acecha en la Bundesliga. El segundo lugar con 64 puntos. Paris Saint-Germain venció por 3 a 1 en su visita al Troyes. Anotaron Kylian Mbappé al minuto 8, Vitinha al 59 y Fabián Ruiz al 86. El conjunto parisino le saca 6 puntos de ventaja al segundo lugar de la tabla. En resultados de la Serie A, Juventus le ganó por 2 a 0 en su visita al Atalanta. Con un gol de Víctor Ossimén de penalti al minuto 74, Napoli le ganó de local por 1 a 0 a la Fiorentina y estrena título ante su afición.